Tomorrow is another day, today is another bomb Del amor al odio solamente existe un paso El mismo que de la gloria al fracaso Una línea muy frágil la separa En este momento, en este instante Puede que ahora mismo yo te ames más, te amo Obvio que he aprendido de mi error, te entregué mi corazón y no fui sobrio, no Amor y odio son palabras muy distintas, aunque escritas sobre un folio Con mi tinta son capaces de hacer tembler al demonio Siéntate, obvio, voy a obligarte a escucharme aunque no quieras La verdad no es a que juegas Pues espera que si solamente anhela relatarme tu ridícula película de farsas Pues entremos en escena ¿Y qué le hago? Si la musa la que amo se me excusa y abusa de frontera entre nuestros corazones Pues soy yo El mismo que siente la vergüenza por haberse confesado arrodillado a tus tacones Mis ansias y esperanzas de tenerte sumergieron Sin dejar rastro alguno y ahora angullo tu rechazo sin razones Pues ya que lo pienso Volvería a arrodillarme pero solo para atarme los cordones Son tantas mentiras provocando en mil ilusiones Antes te regalaba mis canciones Solo digo lo que intuyo Llámame capullo Pero si vuelvo a verte solo te daría una caja de condones He sufrido contusiones Con tus acciones Son el motivo de que me estés retorciendo sufriendo de convulsiones Pues si vas de flor en flor marchita otro que ahora te regale flores No sé por qué llegaste a amar mami si no te fías No sé por qué pasar conmigo el resto de tus días Pero sé que he madurado porque gracias a tus palos me he caído y levantado Yo no sé por qué llegaste a amar mami si no te fías No sé por qué pasar conmigo el resto de tus días Pero sé que he madurado porque gracias a tus palos me he caído y levantado yo He dejado de mirar atrás porque tú fuiste el motivo que me hizo tropezar Y así dar pasos en falso te guardo rencor y es que del amor al odio solamente existe un paso He dejado de mirar atrás porque tú fuiste el motivo que me hizo tropezar y también ver Pero recuerda, recuérdame porque recuerda que Gracias a mí tú te encuentras donde estás Nadie aquí te dará ni la mitad Ya no quiero tu amistad, es más, ahora puedes reír o sufrir con mi obra musical Gracias a mí tú conseguiste volar Nadie por ti sufrirá ni la mitad Y es probable que haya perdido el dinero Pero sé que tú has perdido tu completa dignidad, es más, solo fue una relación con tus falacias Has visto a un familiar y no me has dado ni las gracias Tienes poco valor de decirme lo que ansias Por eso tú en mi vida solo has sido una desgracia, es más Todo te va mal por tus acciones reacias Me sigues queriendo a pesar de las distancias Fui tonto por no darle a tus amigas importancia En la cama hacía mucho que a este rapper ya no sacias Pues en realidad conseguiste utilizarme a mí, es cierto Yo te di placer en alma y cuerpo Más calor que en el propio desierto Tú dejaste mi corazón muerto Pues en realidad conseguiste utilizarme a mí, es cierto Yo te di placer en alma y cuerpo Más calor que en el propio desierto Pero ahora sé que he vuelto yo No sé por qué llegaste a amar, mami, si no te fías No sé por qué pasar conmigo el resto de tus días Pero sé que he madurado porque gracias a tus paros me he caído y levantado yo No sé por qué llegaste a amar, mami, si no te fías No sé por qué pasar conmigo el resto de tus días Pero sé que he madurado porque gracias a tus palos me he caído y levantado yo En el 2012 Del amor al odio solamente existe un paso El mismo que de la gloria al fracaso Creen que consta estudio Una línea muy frágil la separa Mi nombre es Crono Y esa línea la has cruzado En este momento En este instante Puede que ahora mismo yo te odies Más más te odio